Un televidente desde Villas del Norte en Santo Domingo Norte grabó el momento en el que comunitarios realizaban una protesta por el mal estado de las calles cuando agentes policiales intentaban parar la protesta. No puede tirar una bomba. No puede tirar una bomba. Esa es la situación que estamos viviendo aquí en el distrito. Porque estamos reclamando a nuestra derecha. No hagan ninguna agresión. No hagan ninguna agresión. No, no va a ser nada. No, no, no va a ser nada. Se me siento muy consciente que está aquí todos los días. Pero, quita, eso es el que se concluye de nuevo. Cuando el campeón de la escuela, los camioneros no respetan. No, 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 porque ellos pasan fuera así. Ellos viven en buena pita. Esto va para N7, para el presidente, el Ministerio de Obras Públicas, que le dé pena de nosotros y vergüenza. Qué vergüenza lo que estamos pasando aquí por los niños, que no están yendo a la escuela por la situación que tienen. Gracias por ver el video.